Inventario 16BE71458 corresponde a una motocicleta itálica modelo 2015, color amarillo con blanco Alcanzamos a ver, presenta daño del lado izquierdo, alcanzamos a ver varias tolvas, se encuentran rotas Pasamos a la parte delantera, su faro delantero, aparentemente en buenas condiciones Alcanzamos a ver sus dos lámparas direccionales delanteras, ligeramente rayadas, su moldura frontal Alcanzamos a ver tallada, llanta delantera derecha, un 40% de vida, el rin se encuentra doblado Cuenta con su moldura lateral derecha de la barra No cuenta con la moldura lateral izquierda, posiblemente se encuentre dañada Pasamos a su costado izquierdo, alcanzamos a ver varias tolvas, se encuentran rotas Alcanzamos a ver dañadas, parte del motor del lado izquierdo, alcanzamos a ver tallado varias piezas Varias piezas también se encuentran dañadas, alcanzamos a verlas rotas Su kit de pedales del lado izquierdo se encuentran dañados, los alcanzamos a ver doblados Su moldura trasera izquierda se encuentra rota Su asiento, aparentemente en buenas condiciones, se encuentra suelto Alcanzamos a ver su batería Su tanque de gasolina, lo alcanzamos a ver tallado El manubrio, ligeramente doblado Cuenta con sus manijas exteriores, aparentemente en buenas condiciones Su moldura trasera izquierda, la alcanzamos a ver rayada Lenta trasera izquierda, un 50% de vida El rim se encuentra ligeramente doblado, alcanzamos a ver su calavera trasera, se encuentra estrellada Pasamos a su costado derecho, la moldura trasera del lado derecho se encuentra tallada La línea del escape, la alcanzamos a ver ligeramente rayada Su kit de pedales del lado derecho, los alcanzamos a ver, se encuentran doblados Posiblemente se encuentran dañados Tolva lateral derecha, se encuentra tallada Manija exterior del lado derecho, se encuentran talladas Los – abast notificaciones El cuarto da de oscar скорos Alcanzamos a ver con esos Los – abast어서 Di Ra en frente